en esta clase vamos a ver y aprender cómo enviar parámetros mediante url a nuestros controladores vamos a crear un nuevo controlador nos vamos al package controllers new class con clic derecho ejemplo params controller finalizar bien como siempre anotar con control también con request mapping para dar una ruta base cualquiera por ejemplo params y nuestros métodos vamos a partir primero con uno del tipo get vamos a mapear con el nombre string ya que vamos a enviar un tipo de datos string al controlador bien importamos que mapping importamos model siempre de sprint framework retornamos el nombre la vista params y esta vez vamos a dejar la vista dentro de un directorio en template perfecto entonces params large o diagonal ver por lo tanto dentro de templates acá tenemos que tener esta carpeta params la podríamos crear a tiro con clic derecho new folder ok y dentro de params la plantilla html como siempre otro buscamos web y html file le cambiamos el nombre ver html finalizar como siempre por ejemplo en index vamos a copiar el meta y también el net space y lo reemplazamos acá y guardamos pero bien volvamos acá primero entonces la idea es pasar parámetros mediante la url la ruta parámetros del request del tipo get quiero obtener un parámetro todos los parámetros envían con un nombre lo podemos capturar con la anotación request para le damos el tipo en este caso del tipo string y el nombre de este argumento por ejemplo texto o el nombre del parámetro que vamos a enviar vamos a importar request para bien y esto es importante si el parámetro se llama texto lo podemos indicar en el nombre de la variable del argumento en el método texto sería el nombre del parámetro pero también se puede indicar acá en la anotación en el atributo name nombre del parámetro del request y value es el alias por lo tanto podemos usar tanto como value o como name da lo mismo nombre texto pero bien esto sería un poco redundante ya que el nombre lo estamos indicando acá por ejemplo si acá le colocamos un nombre de variable distinto por ejemplo texto otro ahí tendríamos que indicar el nombre de este parámetro de todas formas igual lo pueden colocar de forma explícita da exactamente igual y listo y con eso lo capturamos ya lo tenemos y podemos trabajar con este parámetro dentro del método en nuestro ejemplo lo vamos a capturar y lo vamos a mostrar en la vista en ver por lo tanto add attribute lo vamos a guardar con un nombre por ejemplo resultado el texto enviado o el parámetro enviado es y lo concatenamos bien vámonos a la vista ver para mostrar este parámetro entonces acá tenemos un div mostramos el valor como siempre signo peso las llaves resultado claro porque es lo que estamos pasando acá en la vista se tiene que llamar exactamente igual acá le vamos a dar un espacio dos puntos espacio y guardamos volvemos a la vista acá en el título http get son parámetros de la ruta de la url perfecto recibir parámetros del request y vamos a tener lo mismo acá pero como un título por lo tanto h1 h1 guardamos vamos a levantar clic derecho ranas sprint boot up según el controlador sería en params string bien y si lo ejecutamos obviamente va a lanzar un error porque el método está esperando recibir un parámetro require string parámetro texto no está presente en el request bueno lo tenemos que enviar con el signo pregunta texto igual el valor donde texto es el parámetro hola qué tal enter ya casi que sí el texto enviado es hola qué tal pero bien podemos tener parámetros que sean opcionales por ejemplo si no ingresamos el texto en la url que no marque este error simplemente que diga que no existe el parámetro por ejemplo en la anotación podemos agregar un valor por defecto en default value o bien en el require damos un valor por defecto en caso de que no venga o require por ejemplo requerido por defecto es true lo dejamos en false guardamos y esperamos que se actualice perfecto si se fijan el texto enviado es null pero por lo menos ya no marca error o un valor por defecto algún valor lo que sea guardamos esperamos que se actualice refrescamos el texto enviado es algún valor punto punto otro valor por defecto pero si acá indicamos el texto por ejemplo hora andrés el texto enviado es hora andrés entonces podemos enviar parámetros típicos de la ruta de la url que se le conoce con el nombre parámetros get de la url o también query de la url parámetros query de la ruta url bien ahora el siguiente paso es aprender cómo crear nuestras rutas url nuestros links con parámetros con timelift es decir esto mismo pero un link un enlace vamos a crear otro controlador también del tipo get lo dejamos en la raíz en la vista index entonces dentro de parámetros vamos a crear el index clic derecho new otro html file index como siempre cambiamos el meta agregamos el netspace acá sería lo contrario acá recibe y muestra los parámetros del request que se envían al controlador y acá enviamos entonces podríamos copiar esto y lo pegamos acá pero en vez de recibir es enviar también el título el h1 obviamente el título es opcional bien vamos a tener una lista ull con las rutas entonces la primera a href lo típico de una ruta url a href pero bueno en timelift acá usamos el th2.href y acá la ruta pero todas las rutas url en timelift se indican se especifican con el símbolo arroa el arroa y las llaves en vez de usar el signo peso usamos arroa y acá la ruta tienen que ser rutas mapeadas a métodos handler por ejemplo si queremos invocar el string sería params comenzando con sludge sludge params y string sludge string así se crea una ruta pero además esta ruta le vamos a enviar parámetros los parámetros se indican con los paréntesis se abre y se cierra paréntesis el nombre parámetro por ejemplo texto igual el valor pero como es un string va con comillas pero comillas simple no doble simple y acá el valor por ejemplo hola Andrés ahora para más parámetros se separan por coma acá coma otro parámetro igual el valor y así sucesivamente bueno después lo vamos a ver pero por ahora lo dejamos así y le vamos a dar un texto a nuestra ruta pero básicamente esto mismo por ejemplo sludge params sludge string y acá la forma en que se va a generar esta ruta URL texto igual hola Andrés esto va a ser la salida o el resultado que va a generar esto pero bien creamos otra más vamos a crear otra más para que tengan una idea texto qué tal qué tal John y también cambiamos acá entonces para resumir esto sería nuestro texto en el HTML o label del link y acá generamos nuestra ruta nuestro enlace con los parámetros mediante Timelift entonces recuerden que la arroa y las llaves siempre para rutas URL en Timelift pero rutas propias del proyecto ya sea a controladores y métodos handlers y también a recursos por ejemplo hoja de estilos javascript imágenes que estén dentro de la carpeta static en fin guardamos nos vamos a params con el sludge acá nos faltó crear un lee vamos a quitar el cierre del lee lo dejamos acá lo copiamos acá también en la otra ruta y vamos a tener uno para acá uno lee y cerramos lee y dentro lee la ruta guardamos actualizamos y ahí sí entonces paramstring texto hola Andrés el texto enviado es hola Andrés y ¿qué tal John? ¿qué tal John? y acá tenemos el resultado tal como se indicaba bien por ahora nada más y continuamos la próxima clase con enviar parámetros del tipo integer del tipo entero y también cómo poder enviar más de un parámetro en nuestra ruta url incluso con diferentes tipos de datos por ejemplo en una misma ruta enviar un entero y también un texto un string hasta la próxima más ¡Gracias!